María Carlota de Bélgica, Emperatriz de México y de América, Yo soy María Carlota Amalia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombardo, Véneto, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas, bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Auxburgo. Fernando del Paso, con cuatro magistrales novelas, se ha consagrado como un sólido e imprescindible narrador, dueño de una magnífica prosa y una fascinante poética, que dialoga, cuestiona, mitifica y transgrede, que se burla y se duele de la historia personal y colectiva, que ofrece por igual visiones esperanzadoras y desoladoras. Hoy además de un nuevo y merecido homenaje, quiero expresar a Fernando del Paso la inmensa gratitud de sus lectores. Fernando del Paso, el inclanzable Fernando del Paso, no ha dejado de experimentar y de probar que su talento no conoce prácticamente ningún límite. Y esto ha sido así porque ese talento es obra de una dedicación absoluta y pasional, de una voluntad por escribir que ha superado todas las adversidades y colectivos. El premio Cervantes a Fernando del Paso es un merecido homenaje a la trayectoria de un autor que ha entregado obras imprescindibles a la literatura de su libro. Un homenaje al escritor que ha hecho de la palabra la resonancia que da plenitud y forma su vida. Esa dimensión ética de su obra, quiero subrayarla para terminar, y el convencimiento de que no tiene sentido, dice Fernando, escribir por escribir, sino que hay que hacer un intento de superar lo ya escrito y consagrado, todo esto engrandece aún más el magisterial oficio literario del Paso. El oficio literario y agrego ciudadano del Paso. Feliz cumpleaños, Fernando. Feliz hermandad.